El presidente Enrique Peña Nieto se está quedando solo. El presidente Enrique Peña Nieto Los visitantes de Los Pinos salen impresionados, relata García Soto. Ya casi no va nadie y la escasa actividad en las oficinas y pasillos del complejo presidencial contrasta con el ir y venir de personas, funcionarios, visitantes y solicitantes de audiencia que se veían los años anteriores del gobierno. Foto, Diego Simón Sánchez barra cuartos coroa e incluso quien ha sugerido a Peña Nieto mudarse antes de tiempo, al igual que en el pasado han hecho otros mandatarios como Miguel de la Madrid. Aunque el presidente aún no inicia como tal su mudanza, que sería según dicen a sus dos casas en el Estado de México, la que tienen en Atlacomulco y la otra en el Club de Golf de Ixtapan de la Sal. Lo que sí comenzó ya es el desmantelamiento de muchas de las obras de pintura, escultura y otros objetos artísticos que forman parte de la decoración de Los Pinos. Enrique Peña Nieto será el último mandatario que habita Los Pinos, pues ante la intención de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, de convertir el lugar en un espacio cultural. Varias personas han llamado un nombre de Alejandra Fraustro, propuesta como secretaria de Cultura, para tomar medidas y analizar los espacios para el nuevo diseño museográfico del lugar, indicó el columnista. Conformación de regeneración. Foto, Adolfo Vladimir barra cuartos coro foto, Diego Simón Sánchez barra cuartos coro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.